Juegos artificiales, como diría La Roca, este fin de semana de WrestleMania que incluye Monday Night Raw. Combate fatal de cuatro esquinas para determinar al retador número uno del campeonato mundial pesado, Ricochet es uno de ellos. El otro es Big Bronson Breed, que se niega a caer. Directamente a la cabeza, yo no sé cómo hace para llegar. Fulminante. McIntyre también regresa, vean cómo McIntyre durante los comerciales maltrató a Ricochet. Tres de los hombres que están aquí junto a Main Event. Jay Unzal buscando la oportunidad de ser en la próxima fila. Y no olviden que todos los miércoles a las 12 de mediodía pueden ver en X una nueva manera de vivir WWE. WWE Speed y hablando de velocidad. A toda velocidad revientan a Ricochet, va a parar en las piernas de Big Bronson Reed. Oh, oh, esto va a ser doble. Y está muy feliz con lo que ve Drew McIntyre. Se balanza por encima para eliminarlo, sacarlo del camino. No sé si el tamaño es más importante que el peso. Oye, parecen estar divirtiéndose, pero la tensión se puede cortar con una navajita. No sé si es horizontal o vertical. Oh, el que más puede. Pero aquí lo estamos viendo. Guerra de machetazos en el centro del tri. Camino, una oportunidad titular. Dos de los favoritos de ganar esta contienda por su peso, por la fuerza, por la malicia y la rabia que trae de encima. Uno viene de perder el título en Barcelona después de haberlo ganado. El otro viene de ganar la batalla. ¡Realmente es gigante! ¡Dios mío! ¡Qué fuerza tiene McIntyre! ¡Se va, se va, se va! ¡Uno, dos, y no! ¡Apareció Jeet! ¡Apareció Jeet! De la nada. Providencial salvándose el camino. Recuerden, familia, el ganador será el retador número uno al campeonato mundial pesado. Buena patada directamente para McIntyre que se tambalea con altos. ¡Eh, eh, eh! ¡Oponentes hay que hacer esto! Miren, está de rodillas. ¿Se van a unir? ¡Se van a unir los tres contra McIntyre! ¡Los tres directamente con sendas patadas a la cara de McIntyre! ¡Ahora son las patadas para Reed! ¡Repiten la dosis! ¡Ajá! ¡Se acabó la sociedad! ¡Se acabó la sociedad! ¡Oh, Ricochet! ¡Cómo levanta la rodilla para castigar! ¡Oh! ¡Main Event! ¡Que es castigado! ¡Espérate, espérate! ¡Uno, dos, y dice que no McIntyre! Se lució Big Bronson Reed arrollador, pero no esperaba que uno de sus oponentes, una de sus víctimas en el momento, ¡oh! ¡Una secuencia! Y le regaló una gigantesca lanza, pero está demasiado adolorido. ¡Main Event Jey Uso! ¡Es importante que todos están tendidos porque todos tienen el mismo talento, todos tienen la misma posibilidad de ganar esta contienda. Todos merecen ser retadores, quizás, pero solo uno va a poder serlo en este momento. ¡This is awesome! ¡Esto es asombroso! ¡Dice el universo WWE que ha estado gozando de lo lindo! ¡Qué fin de semana glorioso! Y olvídense de todas las marcas en números, las marcas en nuestros corazones son las que yo cuento. ¡Todos, todos hemos quedado gratamente impresionados con WrestleMania 40! ¡Y! 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 ¡Va a caer! ¡Va a caer! Es el que tiene más adolorida la zona media, pero... ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya te voy a decir quién tiene una zona más adolorida en este momento! ¡Cabezazo para McIntyre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ricochela, Madruga! ¡Ricochela, Madruga! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡No lo logró! ¡Ahí le ven otra vez! ¡Espérate! 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 Los abdominales son bien usados! ¡Lo ha castigado con ambas piernas! ¡Sí! ¡Sigue aprisionado Drew McIntyre! ¡Oh, Dios mío! ¡Se lo lanza! ¡Se lo lanza el Coloso! ¡Qué tremenda derribada del bombero para la victoria! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡No hay tres, familia! ¡No hay tres! ¡Estuvo a punto de ser recordador número uno! ¡Se tomó un vaso para Ricochet! ¡Buscando altura! ¡Buscando un tsunami! ¡Agárrense fuerte en casa que eso se va a sentir en todas partes! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Intervención Forania! ¡Otra vez McIntyre! ¡Oh! ¡Con toda su anatomía para vestirlo! ¡Absolutamente arrolla! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Súper topetazo de Main Event! ¡De qué forma vuelen al escenario de Monday Night Raw! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Cómo vuelan a ser nuestra mesa Ricochet! ¡Oh! ¡Pietaje importante de la noche! ¡Se sacrifica! ¡Se sacrifica! ¡No importa el número que sea! ¡Yo creo que tanto ambos de Ricochet como Big Bronson Reed! ¡No regresan! ¡Están fuera de esta ecuación! ¡No regresan! ¡No regresan! ¡No regresan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Horripilante! ¡Mira eso! ¡Qué movida! ¡Qué giro! ¡La forma en que este hombre gira para terminar con plancha! ¡Ah! ¡No importa si hay 360, 450, 630! ¡Este hombre realmente es formidable cuando se trata de vuelos! ¡Parece que hay 12 repartiéndose el cielo ahora! ¡Ah! ¿Y te acuerdas que McIntyre jamás estuvo contento con la presencia de Ben J. Usa en Monday Night Raw? ¡Es uno de los más! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Grandes adversarios! ¡De J! ¡Oh! ¡Ey! ¡La debe tener el futuro para él! ¡El futuro dice que McIntyre se puede acercar otra vez al campeonato mundial pesado! ¡Que perdió en menos de 6 minutos en el escenario de Result Mania! ¡Y con el odio que le tiene a Damian Priest! ¡Imagínate lo que eso significa! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡No! ¡Ándale! ¡Pong! ¡Segunda vez le dice! ¡Pong! ¡Otra vez le construyó oportunidad! ¡Lanza! 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 ¡Lanza The Main Event! ¡Lanza The Main Event! ¡Lanza The Main Event! ¡Amigos! ¡Lo va a hacer! ¡Super plancha! ¡Uso! ¿Qué? ¡Para uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tenemos el retador número uno! ¡Segunda asistencia en contra de Drew McIntyre! ¡De parte de siempre! ¡El ganador! ¡Es Main Event! ¡J! ¡Uso! ¡No! ¡Amigos! ¡La historia ha comenzado en una nueva era! ¡Mucho más habrá que escribir! ¡Porque mucho más puede pasar en WWE! ¡No! 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 ¡No!